Los deforma completamente y esto no tiene ninguna valía comercial, o sea, esto es para tirarlo a tierra. Bien, tenemos una plaga venida de Sudáfrica, el cotonet de Sudáfrica, que está expandiéndose, que en este momento ya genera al bolsillo de los agricultores más de 120 millones de euros, que no queremos dejar perder los campos, que queremos vivir de nuestras cosechas, que queremos precios dignos y que queremos que no crezca la mancha marrón, que es lo que va a hacer si no nos dan soluciones. Y desde luego que los gobiernos autonómico y nacional se pongan las pilas. Queremos vivir del campo y no queremos morir en el campo. Estos frutos deformados no van a ir al almacén y por lo tanto no se van a recolectar tampoco en campo y se va a requerir menos mano de obra para la confección y trabajo para exportar nuestras naranjas. Que sea obligatoria el tratamiento en frío a todos los contingentes y trícolas que vengan al bloque europeo. Al Ministerio estamos pidiéndole ayudas directas para compensar los daños de este año y ayudas para financiar el programa de sanidad vegetal de la comunidad autónoma. Somos un sector esencial, como ha quedado demostrado en esta crisis sanitaria, y por lo tanto pedimos al Consejo que de una vez por todas destine más recursos.